Aquí Guastro, él a lo mejor me agarra con ambas manos Y aquí yo puedo entrar a otra técnica que es... Hola, soy Frank Soto Héctor, el barbario Te damos la bienvenida a estos tutoriales del dragón kinético ¡Quempa! Para la calle Y kinética para tu vida ¡Ya estamos de regreso en el miércoles de... ¡Opinión! Muy bien Te damos la bienvenida a este miércoles Para todos los latinos, miércoles santo Ya estamos de vacaciones A esos latinos que nos encanta el pretexto de irnos de vacaciones Tengan mucho cuidado La gente que va a la playa, que sale, que va a carretera Cuidado, cuidado, cuidado Manejen con precaución, despacio Cuiden a su familia, cuídense ustedes Para que regresen a casa sanos y salvos ¿Ok? Muy bien El día de hoy les voy a hablar un poco A los quempoístas de la línea americana Del finado Sr. Grand Master Ed Parker El pasado fin de semana Hubiese sido su cumpleaños Número 85 Maestro Parker nos abandonó hace poco más de 25 años Fue una gran pérdida para nosotros los quempoístas Y para todas las artes marciales Él fue un innovador Un gran maestro Y un gran promotor de las artes marciales Y hoy vamos a hablar acerca de su quempo De su versión de quempo americano Quempo Karate Vamos a hablar un poco De algo que ya hemos hablado Ya hemos hablado de Si mal no recuerdo Hemos hablado de los tres subsistemas El básico, el de cinturón negro Y el sistema del patrón universal Bien Hoy les voy a hablar un poco más De la telaraña del conocimiento Un poco nada más Y los voy a llevar hacia el quempo geométrico Que es el sistema del patrón universal ¿Ok? Bien La telaraña del conocimiento Como ya lo saben ustedes Como ya lo sabes tú que me ves Es una analogía que generó el maestro Parker En la cual Insertó su programa de técnicas, formas y demás Cuenta la leyenda Cuenta su historia Él lo cuenta en sus libros Que él venía caminando un día Y vio el diseño de una telaraña Y dijo Miren que interesante El gran arquitecto Dios, como le llamen Plasma Esa sabiduría Natural En ese diseño Tan impresionante Que lo hace una pequeña araña ¿No? Dice ¿Cómo puedo yo captar esa misma trampa Y llevarla al quempo? ¿Ok? Dice Pues Agarró el modelo de la telaraña E hizo las categorías De las naturalezas del ataque Y lo puso ahí Y hizo una telaraña por cinta Entonces tienes amarilla Naranja Morada Azul Verde Café 3 2 1 Y lo puso ahí Y lo puso aquí Y lo puso ahí Y lo puso ahí Y lo puso ahí a otra técnica que es darting mace que hay una técnica de cinta morada a lo mejor cuando vengo aquí el bloquea entonces yo entro con una técnica que se llama reversing mace y lo pateo aquí esa es una manera de encadenar movimientos no tiene que ser la técnica completa a lo mejor él me lanza un empujón cruzado yo entro con glancing wing cuando vengo aquí el desvía con la otra mano ok entro a quizá puede ser un gripping talon técnica de naranja ok a lo mejor alcanzo el rellazo cuando salgo aquí si yo quiero bloquear él no me deja jala me jala por este lado a lo mejor él me lanza un golpe aquí y yo entro con un destructive fence por ejemplo o shield and mace de ahí me voy a una danza de muerte y voy agarrando pedazos de las técnicas ok esta es una manera de ver el arte es la manera básica la manera larga y la manera complicada el código mental es demasiado complejo esto no quiere decir que no sirva no se me empiecen a dramatizar por favor no celebré este esto no más quiere decir que 154 técnicas con entre 3 y 7 movimientos multiplícale si a eso le metes un una suma o multiplicación factorial la tendencia es infinita entonces ese conocimiento es demasiado que para la defensa personal para el arte está bien pero para la defensa puede ser demasiado complejo una manera muy complicada de codificar y es por esto que después elaborando su campo incluyó el patrón universal y encontró que solamente hay cinco patrones maestros que conforman esa esfera de movimientos del patrón cuáles son círculo triángulo cuadrado asterisco y octágono que es lo mismo visto de fuera o por dentro y figura de 8 ok ese es la base del campo geométrico y esa es mucho más simple o menos compleja que 154 técnicas y la tela araña del conocimiento entonces la tela araña del conocimiento es el lado largo del campo americano me lleva cuatro años para llegar de cuatro a seis años para dominar esa tela araña en su base para completarla pues que es lo que me toma perdón llegar a cinturón negro pero la parte geométrica el campo geométrico puede ser mucho más rápido conceptualmente hablando los básicos es lo mismo tienes que condicionar tu cuerpo tienes que trabajar tus cinco categorías de básico tienes que ver los martes es básico y aprenderte todos los drills trabajar el combo desarrollar tu bioarmadura pero la el código del campo americano sería mucho más fácil para ti que me ves irte una vez que ya dominas la tela araña del conocimiento bríncate al campo geométrico al sistema del patrón universal y de eso vamos a estar hablando en los siguientes miércoles de opinión yo soy frank soto héctor el barbario son los tutoriales del dragón kinético que para la calle y kinética para tu vida recuerda de suscribirte a este canal aquí mismo si te gustó este vídeo dale like con esos pulgares arriba compártenos con tus amigos también visítanos en facebook en twitter en instagram en linkedin y en las redes sociales estamos para compartirte el tiempo para la calle y la kinética para tu vida también nos puedes visitar en los tutoriales de héctor barbarie en los miércoles barbarie también en youtube no se lo pierdan